Muy fuerte el accidente que se registró en el Camarón Yautepec cuando un camión Thornton se quedó sin frenos y embistió tres vehículos y una casa. Todos estos se incendiaron tras el impacto. Cuatro personas resultaron lesionadas y por la magnitud del accidente, los vecinos se vieron obligados a actuar para sofocar el fuego. El hecho ocurrió en el cruce de la calle 5 de Mayo y la carretera federal 190 en el barrio Santa Cruz. Dos camionetas, un auto y un mototaxi fueron arrastrados por el camión sin frenos que además ardió en llamas. Fueron rescatados Erika Ortega Herrera, Leobardo Lucero Luis, Demi Yasbet Serrano Sosa y Rubiel Ríos Jiménez, quienes quedaron hospitalizados en Ejapa de Madero. Con información de MBM Televisión.